La revisión de las imágenes que nos deja el satélite y vamos a comenzar con una imagen bien especial para esta noche de jueves. ¿Pagarían ustedes 12 millones de pesos por una silla? No, 12 millones. ¿Por una silla? ¿Y si yo les dijera que esta silla tiene la imagen del mismísimo Jesucristo? Veamos la imagen en cara de papa y les cuento, mira, ahí en la parte de abajo, en la... Ahí está la figura, dicen, de Jesús. Jesús, esto se puso a una subasta en eBay, en el estado de California, y hasta ahora se va más o menos en 12 millones de pesos. El precio fue sugerido por el experto de eBay, porque según el dueño, si tú te sientas ahí, tiene poderes curativos. La de cura. La de cura. Y esa cura, si te sentás ahí, que la demorra. Bueno, más o menos lógico, pero Jesús y o cura, tienen la misma frase. Pero ya está comprobado, ¿no? No, que iba a estar comprobado. Ahora, el tema que, según los últimos estudios, el Jesús de Nazaret, nunca fue así. Físicamente no era así, era más bajo, melocrespo, nariz, más gorda. En realidad es el Jesús de los ringos, de la película gringa que ponen. Es mejor ver o leer. Sí, la de pronto se fireli. Si estuviera Salfate, se gritaría, go, Siddhartha Gautama. Vamos con el siguiente vídeo de Zapines, el número 11. A todos los hombres nos gustan los automóviles, los robots, y particularmente los Transformers. ¿Sí o no? Esta señora que vamos a ver a continuación encontró a la papa. Hace tortas de Transformers. Mira, por si tú quieres, para tu cumpleaños, celebrarte de una manera especial, una tortita con la forma de bumblebee, por ejemplo, que estamos viendo ahí en las imágenes, en plena acción, en una de las películas. Un bumblebee bastante distinto al que conocimos en los monitores animados, hay que decirlo, porque ahí está, es un camarón. Pero ahí está hecho en torta, mira. En la ciudad de Nueva York, el chef Budi Balastro ha creado esta tortita que pesa 907 kilos. Yo quiero el motor, yo quiero el motor. Qué bueno que mis hijos están durmiendo hasta ahora. Son las cucarachas, las rodillas. Porque si no te pelan eso, corta. No se entienden nada. Ahora, hay que ser bastante artista para poder hacer esta tortita. Sí, porque se ha visto torta con monitos y muñequitos puestos arriba, pero una torta hecha. Y esa torta va a haber que ponerle un vaso en medio para que quita bien. Sí, un vasito transforme, papá. Es típico que ponían el vaso y yo después al otro día voy a ponerle el vaso. Puede ser de mazapán, Metinca. Puede ser de mazapán, no. No sabemos la receta porque es secreta. Les voy a mostrar un video en el número 10 de nuestro zapping de un lugar que en la actualidad se conoce como Sodoma y Gomorra. Queda en África y está convertido literalmente en el basurero tecnológico del mundo. Este documental genera conciencia sobre lo que se está viviendo en esta muy pobre región africana. África de por sí es un continente muy pobre, pero mira, esto que les presenté, se llama Sodoma y Gomorra, está dirigido por el cineasta alemán Chris Calimán y nos muestra la pobreza extrema de este pobre barrio de Acra, que es la capital de Ghana en África Occidental. En este lugar, que como les decía, se ha conocido como el basurero digital, cada año llegan toneladas y toneladas de desechos de computadores, de equipos, de automóviles. ¿Pero provenientes de todo el mundo o solo de todo el mundo? Porque al parecer la legislación no castiga con quereza. Y así se ha generado toda una suerte de comercio en torno a estos desechos. Gente que no tiene nada, pobres entre los pobres, pero la triste realidad de estos vertederos electrónicos que también dice relación con algo que es preocupante, lo que se conoce como e-waste, que es la basura electrónica de todos los componentes que nosotros usamos y desechamos los celulares, las pilas, por ejemplo, que tienen componentes muy tóxicos. Sodoma y Gomorra lo pueden buscar en internet por si lo quieren ver en forma íntegra de Chris Calimán. Es la imagen que está en el número 10 de nuestro Zapping. Increíble. Increíble. Y pasa hoy en este planeta que no se dice, está lleno de gente civilizada. Vamos al número 9. Esta es más reconfortante. Tiene que ver con la nieve, con los deportes de invierno que probablemente muchos van a disfrutar durante este fin de semana aprovechando la nieve que cayó. Tiene la imagen de un señor director Rodrigo, cara de papa mesa, porque estas imágenes son muy bonitas. Esta es un ice race, un estilo de competencia donde los más variados vehículos compiten en pistas totalmente cubiertas de nieve, como esta que se realiza en Nueva York. ¿Hay que ser choroba para dejar en la nieve? No, no hay que llegar y... Pero da igual. No hay que llegar y lanzarse. Yo no, que abren la nieve en el estómago. No, y sobre todo que se están corriendo tan rumbitos. ¿Cuál es un cadena? Yo creo que no es un cadena. Voy a alcanzar a las últimas cadenas que se lebran ahora, que es como un forro neuromático y llegar y ponerla. Es más cómodo, más fácil de instalar que de acá. Claro, yo que no tengo ni bicicleta, digamos. Ahora, lo bueno es que aquí tú podés claro, que no tiene bicicleta, que rigorado todo. Hacer el drift acá es más fácil. Sí, claro. Pero tenéis que tener un control, un alto alto. Pero trata de no tocar el freno, eso sí, por favor, porque si tocáis el freno, se sienta muerta, claro. Aquí es puro cambio. Es natal, ¿no? ¿Tiene una técnica para hacer esto? Esto es puro acá, es que cambien. Y como se fijan, hay diversas marcas. Hemos visto ahí, fú, que hemos visto de varias marcas. Y viene eso un poquito de freno en mano. Se llama Ice Race. Vamos al número 8 de nuestro Zapping de día jueves. Les voy a mostrar lo siguiente y les va a gustar mucho. Un piloto en un Jaguar, un automóvil de lujo, tremendamente potente, preparado para eso. Él sabe lo que hace, es profesional. Y al lado le dicen a un tipo, oye, ¿te gustaría dar una vuelta con él? Ah, ¿qué tanto? ¿Qué tanto puede pasar? ¿Y qué? Esto le pasó, pues mira. Ahí está el novato, Piolita, todavía no parten. Y aquí le empieza a meter chala a mi compadre en este Jaguar XKR, según la impulsión. ¡Vean la cara, vean la cara, vean la cara! ¡Oh, pero apretando! ¡Ay, Dios mío, ya hasta que vomita! Parece un muñequito. ¿No recuerdas de Auto Man cuando dobla, se quedaba pegado? Debe ser más. Andar en ese auto no podía andar a una velocidad baja. Tiene cinturón, porque suponga el cinturón. Un auto muy revolucionado. ¿Y por qué el motor te pide andar rápido? Porque ese es un auto para andar rápido. Se supone que cuando tú te ponías el cinturón, al impacto del cinturón, como que te hace como... Lo que pasa es que las condiciones a las que se someten en estos autos... Los giros, las curvas. Una cosa es ir de copiloto, otra cosa es manejando. Me carga, me carga, me carga. Me carga, me carga. Me carga la cara a él. Me hace como logración. ¡Va a vomitar! Bueno, ustedes entenderán que el video sigue, pero no lo creo mostrar. ¿Qué va el vomito? Si hay alguien que maneja rápido, pero no tiene nada con el cuerpo, es porque sabe manejar. Señoras y señores, en el número 7 de nuestro Zapping de noche de jueves, vamos a ver motocicletas. Una competencia de motos, pero parece que las motos... ¿Puede que se calienten las motos? Sí. Bueno, eso parece que le pasó a estas motos, me parece calentaron. Sobre todo cuando era un triciclo. Mira, aquí están las motos y sufre un accidente. Dos motos y dos pilotos. Véjale, cuidado, vea, vea. Mira, las motos se calentaron. ¿Se le va? ¿Qué onda? Se quedaron pegadas, como perritos. No te creo. Sí, señor. Pero no se le hagan el primer. Ay, yo ni me metería. Dejé de ser la cara, la de Sirius. Esto ocurrió en el campeonato de Promo Sport en Francia. Yo creo que se hagan. ¿No la puede parar, güey? Yo creo que con el primer pienso es que era un pegado. Y la cara y la pista, y enojado, güey. Está enojado. Digo que además, lo único que quiere es que se la moto va a seguir corriendo. ¿Y qué? Oye, Drake, ¿qué hay que hacer? ¿Tirarle un balde a confría? Nada. De más. No son perros, güey. Ahí se calman. Claro, cuando se han subido y se le ha acabado la encina. Mira, 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 corre el clave. Era como la Javiera, tonto. Pero ¿por qué? Número 6. Una imagen dura que nos llega a través del satélite. Cámaras de seguridad captan una escena que es bastante brutal. De hecho, se piensa por un momento que la persona que ustedes van a ver que resulta rollada por este Dodge estuviera muerta. Mira, por favor, la imagen para que la vayamos relatando. Es un operario que está sacando la basura y de pronto aparece un automóvil. ¿Qué? ¿Se lo echas? Y se le va encima sin nada. Exactamente, una Dodge Caliber. La que yo quiero. Llama la atención porque se baja el copiloto, una mujer. Aquí tenemos otra toma para verlo más claro. Se baja el copiloto con una naturalidad y una tranquilidad que francamente resulta terrorífica. ¿Qué ha aprendido? Mira. ¿Y lo mató? Bueno, se pensó en un primer momento que la persona había resultado muerta. Sin embargo, no está muerto. Se fue con heridas de diversa consideración. ¿Y la que se bajó no va a mirar? Pero mira cómo se baja. ¿Pero por qué? Como si no hubiese pasado nada. ¿Qué?